Nayib Bukele se habría vuelto a burlar de Gustavo Petro al sacar a relucir adicción que confesó el presidente. ¿Qué dijo? El mandatario El Salvador se convirtió en tendencia en las redes sociales por su más reciente apunte que tendría como destinatario al jefe de Estado colombiano. Se ha vuelto de costumbre en redes sociales el cruce de publicaciones entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y el de El Salvador, Nayib Bukele. Declarados enemigos públicos por sus distantes posturas en materia de seguridad. Mientras el jefe de Estado cafetero no ha dudado en calificar a su homólogo como dictador, el otro se ha referido a asuntos personales de Petro. Como el que se hizo mirar el 5 de noviembre de 2023 cuando la periodista María Jimena Usán insinuó a través de una columna opinión que el mandatario sufría de supuestas adicciones a las drogas. Esta afirmación fue respondida por el jefe de Estado con ingenio, pues afirmó que lo único que consumía con demasiada frecuencia era el café, del que sí se declaraba adicto. Mi única adicción es al café por las mañanas, afirmó el presidente, luego de que se conociera el escrito carta al presidente Gustavo Petro, replicada por la revista Cambio. Una columna en la que Usán hizo fuertes señalamientos y combinó al mandatario a que fuera honesto con el país, revelara si su salud estaba a riesgo por el consumo de alguna sustancia. Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo debele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos, aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falta moral, indicó en su texto la periodista, lo que generó una controversia entre los defensores de Petro y quienes dieron crédito a la carta de la comunicadora. Nayib Bukele se habría acordado de la frase de Gustavo Petro. El tema sobre las presuntas adicciones de Petro salió a coalición el domingo 26 de noviembre, luego de un reciente mensaje en inglés del jefe de Estado salvadoreño, y que fue entendido por una buena parte de sus seguidores como una puya hacia su par, al que hace una semana, el 19 de octubre, le cobró la victoria de Javier Milley en Argentina. Wait up and smell the coffee, publicó Bukele a las 7.07 de la mañana, que traducido al español quiere decir despierta y huela café, en un mensaje que pareciera una indirecta para Petro, ya que ya confesión tras los señalamientos en su contra sobre si sufría alguna adicción. Suéltalo, Nayib Bukele. Suelta a Gustavo Petro a ver si da para defenderse. Comentó uno de los usuarios luego de este comentario que causó diversas reacciones, mientras que otro seguidor publicó. ¿Le hablas al adicto al café? Las ocurrencias de los usuarios se subieron de tono e incluso con imágenes pusieron a Petro consumiendo sustancias prohibidas. Bukele había facturado su respaldo a Milley hace apenas siete días, cuando citó el pronunciamiento del jefe de estado colombiano, con respecto a los resultados en las elecciones presidenciales en Argentina y prácticamente se mojó del presidente. Ahora, ido sin llorar, publicó el joven político en su perfil de X, en el que aprovechó sus elevados niveles de aceptación. Ha ganado la extrema derecha en Argentina, en la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Había publicado, por su parte, Petro, al que la derrota de su candidato en oficialismo, Sergio Massa, le causó indignación. En aquella oportunidad, la que salió en defensa del gobernante fue su hija, Sofía Petro, que arremetió contra el líder salvadoreño. Piensa una en esos treinta mil desaparecidos que hoy quieren volver a borrar, y si dan que dan ganas de llorar, a menos que a una no le quede ni un poco de memoria ni de corazón, afirma la joven.